El aprendizaje se logra en dos etapas, una primera que es la sala de equipos donde es una especie de primera prueba y una segunda en el aula donde ya con el profesor se termina de complementar este proceso. Me pareció una experiencia interesante la visión de las diferentes personas y el análisis en sí, la discusión y la evaluación del caso. Definitivamente el poder compartir experiencias de diferentes compañeros con otras formaciones, otras experiencias hace esto más enriquecedor y ponernos en el momento de tomar la decisión es algo que me va a dar otra visión del caso. Y no me quedo solamente con la decisión del grupo sino con el desarrollo en la clase. El método de caso ha sido muy bueno. Creo que la mayoría de personas trabajamos y siempre estamos en el lugar del empleado y este es saltar un poco, irte más para el lado del empleado o el dueño de un negocio y tomar una decisión. O sea, normalmente en toda la etapa en la que uno trabaja pues siempre está recibiendo órdenes que son base de decisiones de otras personas. Acá tú eres el que decide. La tarea directiva es la gestión de un saber prudencial. La prudencia exige que sepamos qué es lo que tenemos que tomar de los diversos conocimientos, de las diferentes experiencias que tenemos para tomar una decisión. Y por eso no hay una solución concreta. Cada uno tiene que evaluar qué es lo más conveniente. Y esa evaluación exige, me diré a priori, cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomo.